Lejano estoy Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi exisir Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi exisir A devolver A estos lares tan queridos Donde mi amor Puro y santo te ofrecí Lejano amor Eres mi bien, mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien, mi adoración Mi inspiración Hoy es mi vida Y todo mi querer A devolver A estos lares tan queridos Donde mi amor Donde mi amor Puro y santo Y todo mi querer Y todo mi querer Y todo mi querer Y todo mi querer ¡Gracias!